Hoy tenía lugar en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena la sesión ordinaria del pleno perteneciente al mes de agosto en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. El primer punto del orden del día era la lectura y aprobación si procedía de los borradores de las actas de las sesiones anteriores, el cual ha sido aprobado con unanimidad. El segundo punto era la dación de cuenta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y las concejalías delegadas desde la última sesión plenaria ordinaria. El tercer y cuarto punto ha sido la dación de cuenta de la corrección de errores de la resolución de Alcaldía de fecha de 23 de junio de 2011 sobre delegación genérica de atribuciones a favor de concejales, el alcalde y el gobierno local. El quinto punto tenía que ver con las competencias de los concejales durante el periodo de vacaciones. El sexto y más debatido tenía que ver con la proposición del Grupo Municipal Socialista en relación con la desestimación por parte de la Junta de Extremadura de la solicitud de ayudas formulada por el Ayuntamiento para subvenir a los gastos que conlleva la celebración de la 31ª edición del Premio Literario Felipe Triu. Manuel Mejía, portavoz del Grupo Socialista, leía esta proposición haciendo mención a la importancia que tiene este Premio Literario para la localidad y pedía el apoyo del Pleno para hacer el esfuerzo y llevarlo a cabo sin el apoyo del Gobierno de Extremadura. Hemos decidido presentar esta proposición a este Pleno, que creemos que se debe hacer el esfuerzo necesario para mantener la calidad literaria del Premio Felipe Triu como se ha mantenido en años anteriores. Por su parte, José Antonio Manzano, portavoz del Grupo Popular, decía apoyar el Premio Literario y su promoción exigiendo su celebración, pero para ello propone una gala más austera en la cual los comensales se pagan en sus cubiertos recordando otros gastos que deberían ser prioritarios en estos tiempos de crisis. El Partido Popular, nosotros en el Partido Popular en Villanueva de Serena no solo apoyamos el certamen, sino que además lo promocionamos. Un certamen que consideramos muy importante. Exigimos la celebración del Premio Felipe Triu porque nosotros consideramos que hay que apoyar la cultura, nos parece fundamental para Villanueva. Desde el Partido Popular queremos lanzar una propuesta en la cual todo el mundo se aprieta el cinturón. Una gala más humilde y austera, tanto el lugar como el invitado, donde los comensales, excepto los miembros de la Comisión Lectora, se paguen su cubierto. Pero que no baje la cuantía del premio y con ello el nivel de concurso que se ha ido o se ha intentado alcanzar en el último año. Encarnación Muñoz, portavoz de Izquierda Unida, también ha mostrado el apoyo al Premio Literario, pero ha dicho van a abstenerse porque esperaban el que se hubiese hecho una moción conjunta, ya que se trata de patrimonio municipal y ha asegurado que no va a entrar en ese rifirrafe partidista en el que piensa va a entrar los otros dos grupos. Izquierda Unida, lo que le hubiera gustado es que el grupo socialista nos hubiera llamado y hubiéramos hecho una moción conjunta. Hubiéramos ido a la Junta y hubiéramos dicho, miren ustedes, en los tres grupos de la Corporación Municipal de Villanueva de la Serena vamos a presentar esta moción porque creemos que esto no es ni del PSOE, ni del PP, ni de Izquierda Unida. Es un patrimonio municipal, es un patrimonio de los ciudadanos. En respuesta a estas declaraciones el grupo socialista ha dicho que hará lo necesario para ganarse el apoyo de Izquierda Unida y que con su abstención se trata de la misma forma de actuar que en el gobierno de la región. Al Partido Popular le ha dicho que pida el apoyo al premio en el gobierno de la Junta de Extremadura y ha asegurado que el premio literario sí se va a celebrar. Y tenga usted la completa seguridad de que el premio Felipe Trigo se va a celebrar. O sea, no digan ustedes que el gobierno ha dicho que no se va a celebrar. Finalmente el punto se aprobaba con los votos a favor del grupo socialista y la abstención del grupo popular Izquierda Unida. El séptimo punto era la proposición del grupo municipal del Partido Popular para que se solicite de la Junta de Extremadura la declaración como fiesta de interés turístico de Extremadura el concurso del melón y la sandía de Villanueva de la Serena, organizado por la hermandad de San Bartolomé. El grupo socialista ha mostrado su apoyo a la proposición pero le ha pedido al grupo popular que lo negocie previamente con el gobierno de la región para no tener un fracaso. Desde el grupo municipal socialista en este caso coincidimos con la declaración de interés turístico del concurso de sandía y melones, organizado por la hermandad de San Bartolomé. Sabemos que es un concurso que goza de gran tradición popular y que cuenta con un arraigo importante en Villanueva de la Serena y que tiene aspectos singulares que le confieren un gran atractivo. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, aprobándose esta moción, realizará los trámites necesarios para solicitar a la consejería correspondiente esta declaración. Pero al mismo tiempo suponemos que el portavoz del Partido Popular se haya asegurado el respaldo de la Junta de Extremadura, ya que la Junta de Extremadura es la que tiene que declarar y financiar la declaración de interés turístico. Y lo digo porque así se han hecho en otras ocasiones, asegurándose la declaración para no levantar falsas expectativas y tener que asumir un fracaso. Izquierda Unida se ha abstenido. No tenemos argumentos ni el para sí ni el para el no. Y además, como no somos valientes, pues nos vamos a abstener. No somos valientes porque somos muy poquitos. El octavo punto era la adopción si procedía del acuerdo de denominar a la Avenida de los Deportes como Avenida de Juan Antonio Dorado Segura. Ciudadano villanovense que ha trabajado en la localidad por el deporte y la educación. Este punto ha sido aprobado con unanimidad y la votación ha terminado con un gran aplauso. En los turnos de ruegos y preguntas y de urgencias han sido diversos los temas tratados, como la policía local, las obras del paso a nivel, la deuda con la Sociedad General de Autores y la sala de exposiciones.